Un hombre fue herido con arma traumática en medio de un hurto en el barrio La Nevada de Valledupar. Este caso ocurrió la mañana de este jueves en el sector de La Nevada. De acuerdo a la información que se dio a conocer, el hombre fue abordado por unos sujetos motorizados quienes con arma de fuego tipo traumática lo intimidaron presuntamente al oponer resistencia le dispararon. El sujeto de inmediato fue trasladado a un centro médico donde se confirmó que su estado de salud es estable. Habitantes de la zona le piden a las autoridades seguridad toda vez que en el sector los hurtos a mano armada se presentan a cualquier hora del día. El mesón de alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.